Música Que si está realmente un camino de búsqueda de tratar de entender su personalidad, su parte espiritual Regalarnos un tiempo para nosotros en el cual podemos observarnos, ver lo que está bien y ojalá reforzarlo y ver lo que no está tan bien Para cualquiera que quiera expandir su conciencia sentirse mejor consigo mismo o consigo misma El reencontrarte con tu sombra creo que es súper importante para poder localizarte en el momento en que estás Me permite a mí experimentarme, por ejemplo, desde el teatro, desde el hacer y también entender teóricamente lo que estoy viviendo Integro las herramientas terapéuticas, de la Gestalt, de teatro, aplicado a la terapia sobre todo en un ambiente lúdico y que también puedan utilizar estas herramientas para sus diferentes quehaceres profesionales y personales para tener una vida mejor Música Venir al diplomado me ha hecho reencontrarme con mis hijos mirarlos desde otro punto de vista Es que es una vivencia que no dejaría de repetirla si tuviese la oportunidad Lo recomiendo en la medida en la que es una experiencia que abre, que expande en diferentes planos La vivencia es darte la manzana y que le des un mordisco D Música ¡Ahhh! ¡Muchas gracias! Música